Llegamos a Villa Vásquez y lo que encontramos a primera vista y en todo momento no dista mucho de lo que es una cloaca. Esto es agua negra que sale de los baños directamente hacia los contenes. Y todo esto gracias a Odebrecht, empresa que se encargó de la construcción del acueducto de la línea noroeste. Y da un poco de rabia porque venieron gente de otro país a degradarnos moralmente a nosotros aquí. Tienen tres años caminando en sus propios desperdicios. Sus casas, sus calles, sus árboles centenarios y sus vidas tranquilas se han arruinado desde entonces. Así era este poblado que posee más de 20 mil habitantes y así luce en la actualidad. Toda su vegetación desapareció y lo poco que queda languidece día a día. Esa mata está primero que yo, yo cumplí 60 años. En Villa Vásquez no hay quien compre ni venda una casa. En este poblado la vida se extingue y la desesperanza se apodera de sus habitantes que se sienten denigrados a la más mínima expresión, sin que alguien, alguna autoridad, les defienda. Bueno, así con el problema del agua no. No puede interesarse porque... ¿Se venderá? Está muy difícil que se venda así con ese problema del agua. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que el problema es que está resumiendo mucha agua del suelo. El subsuelo está resumiendo de que uno hoyo o algo, o de que cae una harina de una vez, es mucha agua que sale del suelo. Igual que la casa adentro, tú no hay que abandonarla. Porque arriba se sacaba hasta un tanque, no tanque, de agua, de adentro de la casa, para afuera. Para entonces poderlo cambiar y coger afuera. Cuando volvieron para atrás ya estaba subiendo de la vez. Estamos en el barrio comercial de Villa Vásquez. Y lo que ven a mis espaldas es la casa del señor José Luis Morillo, quien es el cónsul dominicano en España. Esta casa está a medio construir. Y al parecer así se quedará. Porque al igual que otras aquí en Villa Vásquez, sufren la situación de las inundaciones, producto de la construcción del acueducto de la línea noroeste. Ponen una bomba 24 horas y como quiera el agua negra siempre se llena. Eso es cónsul ailo. Esa agua sale de la misma de abajo. Porque este pueblo está facturado de agua. Entonces ellos ahí en el suelo, no hicieron un hoyo, que se ponen tres puertas de luz y el agua está repollando para arriba que está. Algunos han perdido la fe al ver cómo de un momento a otro el diario Vivir se le ha convertido en una verdadera pesadilla. Al ver cómo sus bienes, sus casas y sus tierras se inundan. Ahora cuando la vejez está presente y no le quedan fuerzas para volver a empezar. Esto era un cuarto de baño decente. Mire cómo ha tenido que ponerse. Ha habido que levantarlo, enterrar un tinaco de 550 galones en el patio. Usted se va a reír, pero ahí había que poner una funda de esa plástica del supermercado, evacuar en ella, amarrarla y tirarla en una lata y en el patio, para luego ir a botarla. Mientras las aguas negras, producto de las heces fecales, continúan circulando por toda parte, inundando el poblado de un hedor constante y sobre todo exponiendo a sus lugareños a enfermedades. Cantidades de enfermedades, brotes de diferentes clases y que a diario diarrea, vómito y muchísimas enfermedades contagiosas, salmonellosis, pues yo creo que de contaminación estamos pasados, Ana. En Villavasques dicen estar cansados de tantos estudios que a partir de la problemática se han hecho, sin que hasta el momento se le haya brindado unas soluciones. Claman por la intervención definitiva del presidente de la república, porque en otros niveles del estado no ha habido posibilidad alguna de que les ayuden a salir de este atolladero. Para Telenoticias, Ana López.